Recuerdo mis 15 años más felices de mi vida y tú tenías 14 Es muy triste recordarlos pero no puedo evitarlo a esa edad yo te encontré Estabas con tus amigos por cierto era un día domingo cuando a tu vida llegué Nuestras almas se alegraron y entra un suspiro callado yo tu vida te robé Veo que el tiempo ya ha pasado de sus manos se ha llevado lo que fue de nuestro amor Hoy ya tú eres de otro mundo has cumplido tu 21 y yo tengo 22 Pero este amor nunca se olvida y te recuerdo por tu fotografía Vivo llorando aquel amor que destroza mis entrañas y por culpa de nosotros se perdió Y vivo aún entre neblinas porque mi amor aún a ti no te olvida Y le reprocho al corazón por aquel amor perdido y lo que el tiempo se llevó Pero este amor nunca se olvida y te recuerdo por tu fotografía Vivo llorando aquel amor que destroza mis entrañas y por culpa de nosotros se perdió Y vivo aún entre neblinas porque mi amor aún a ti no te olvida Y le reprocho al corazón por aquel amor perdido y lo que el tiempo se llevó